Intenta explicárselo, doctora. ¿A qué llamas tu vida mejor? ¿Te refieres a esto? Salen de una existencia miserable y se enfrentan a otra física y emocionalmente superior a ellos. El sueño se diluye tras cruzar la frontera en un campo para refugiados, sobrecargado, carente de personal, en una pesadilla humana. Seguramente su esperanza es conseguir que adopten a su hija, para que tenga la oportunidad que ella no ha tenido.